A través de una charla informal vas a conocer más acerca de derechos y otros temas de interés general. Con una mirada local, Abelardo Mesa Aguerre te trae El Misionero, Derecho y Algo Más. El entrevistado del día de hoy es Darío Ochoa, él es profesor en Ciencias Económicas, está terminando una maestría en Políticas Sociales y es quien vino el día de hoy a hablar de un tema recurrente de nuestro país, cómo es la economía. Darío, ¿cómo estás? Bueno, muchas gracias por invitarme, yo bien, no sé si el país tanto, pero yo creo que estoy dentro de todo comparativamente mejor que el país. Vos sabés que cuando hablamos de economía, yo primero no sé si en el resto del mundo hablan tanto de economía como nosotros, es decir, se habla de economía pero en ámbitos. Argentina, los argentinos somos economistas, pero en el kiosco, en el fútbol, en todos lados. Sí, es como el país de los 40 millones de TES y el país de los 40 millones de comer. Nunca lo había pensado así. ¿Por qué crees vos que vivimos en crisis? Porque todos los países atraviesan crisis, todos los países atraviesan. A ver, Alemania, Japón en la posguerra están fundidos, sin embargo salieron adelante. Con Argentina no pasa eso. Bueno, en realidad yo creo que siempre los procesos son muy complejos, muy autóctonos y la Argentina es una rara avis, es que es un país que está muy lejos de los grandes centros de consumo, de donde pasa la cosa, que es el hemisferio norte, nosotros somos el país más en el hemisferio sur. Pero que ha logrado consolidar con sus más y con sus menos una estructura industrial, un país que si vos ves la región no debería tener las características que tiene y las tiene. Y eso es a fuerza de voluntad del argentino. Entonces yo no soy pesimista con mi país, al contrario, creo que es capaz de cosas maravillosas y también de cosas terribles. Pero tiene que ver con esa tensión, por eso es la particularidad argentina. Es un país que no termina de industrializarse. Vos me hablás de la región, pero Brasil no para de crecer. Si bien es más grande, es verdad, digamos, pero no para de crecer. Uruguay no crece tanto, pero muy estable. Chile se destaca como el país que más se ha desarrollado en los últimos tiempos. Entonces la región es como relativo. Sí, hay de todos ellos algo que tomar como valor y algo que señalar como error. Entonces me parece, por ejemplo, Brasil puede convivir tranquilamente con 50-50. 50 afuera, 50 adentro. Y está bien. Y Brasil es así. Y eso le permite constancia porque la presión social no existe. Vamos a un caso paradigmático. Cuando llegaron preso Lula, había dos manzanas. Que eso en una protesta argentina es nada. Bueno, ese es el nivel de movilización, de puja social que existe en Brasil. Sí. Con respecto a Chile, por eso tiene también acuerdos de élite, porque no se deben preocupar por su sociedad. Tiene acuerdos de élite y la cosa más o menos va. En Chile, es cierto, tiene estabilidad. Pero tiene esa estabilidad. Tiene, por ejemplo, cuestiones fiscales que sostiene. Pero el principal producto de exportación de Chile es el cobre. Y está en manos del Estado. A través del COELCO. Entonces, cuando nosotros lo miramos sin honestidad intelectual a la región, tendemos a tratar de afirmar nuestro sesgo. Sin nunca buscar la verdad. Entonces, es un problema. Si nosotros buscamos la verdad, es porque buscas la solución. Si no, lo único que querés es tener razón, ganar una discusión. Y eso no aporta. Y en la política lo que pasa es que somos un país extremadamente politizado. Yo creo que la economía es economía política. De hecho, se llamaba así la carrera hasta la dictadura. Pero somos un país extremadamente politizado, pero que carece de cualquier cultura política. Tiene muy poca densidad de cultura política. Y eso es un problemazo para poder abordar las cosas seriamente. Mucha política partidaria y poca política de Estado. Ni siquiera la llamaría política. Porque la política supone tener ética, estética. Supone ciertas cosas, ciertas características que no se tienen. Entonces, lo único que tenemos son criterios y no mucho más. Hay un problema que ha atravesado transversalmente a todos los gobiernos. Y es la inflación. Sí. El kirchnerismo ha fracasado estrepitosamente. Entonces, cuando llegó Macri con una política radicalmente opuesta. Decían, bueno, ahora va a encontrar la solución. Lejos estuvo de hacerlo. Desde lo más básico. ¿Qué es la inflación? Contanos, porque muchos hablamos de inflación. Pero no todos saben, la ciencia sexta, qué es la inflación. Y por qué es un flagelo que nos da tan duro. Yo creo que todos sabemos bien qué es la inflación. Al menos la podemos sentir. Lo que no podemos es como explicar qué es el calor. Todos saben cómo se siente el calor. Pero no todos lo pueden verbalizar. Pero en todo caso, la definición de manual. Que es el aumento sostenido en el nivel general de precios. O sea, la definición de manual. Ahora bien, eso no aporta mucho. Lo que hay que tratar de desentrañar es por qué es recurrente. Por qué es sostenida. Cómo se genera ese mecanismo. Y eso es una discusión que no se salda. Porque como vos bien señalás. Para ir a los últimos años. Tengamos en cuenta que así el kirchnerismo, el Macri, lo que fue Alberto, lo que es hoy mi ley. Para no entrar en nombres que fetichizan. Pero digamos, esas formas de conducción o esas personas que estuvieron a cargo de la conducción de la política macroeconómica. Todos fueron mucho mejores de lo que fue Alfonsín y de lo que fue la dictadura. Entonces, si nosotros vemos ese proceso o lo que fue el rodrigazo. Entonces, si vos me preguntás, en la película larga de la Argentina. La verdad que todo esto no lo diría que sería un fracaso estrepitoso. La hiperinflación de Alfonsín sí fue un fracaso estrepitoso. Las inflaciones de la dictadura fueron fracasos estrepitosos. A ver, yo te pregunto. En el mundo entero son pocos los países que superan el 10% de inflación. Sí, eso sí. Nosotros venimos hace ya varios años superando el 100%. ¿No te parece estrepitoso eso? Sí, por supuesto. Pero por eso te digo, en la historia de Argentina. Si vos me preguntás a mí, es como decir. Darío, vos sos diestro o zurdo o derecho. Y yo soy derecho. ¿Y por qué no me pegas con la zurda? Porque no practico. Entonces, hay cierta característica de la Argentina que por su estructura. Yo soy derecho. Es muy difícil para mí ser zurdo. Por mi naturaleza. Ahora, la naturaleza de la economía argentina tiende a la inflación. ¿Por qué? Y te lo voy a explicar sencillamente. La inflación en la Argentina tiene que ver siempre en la base, a diferencia de lo que dice mi ley, para empezar, nunca un fenómeno económico es unicausal. Es multicausal. Hay diferentes factores que lo dinamizan, lo empiezan o lo terminan. Pero la inflación en la Argentina mayormente se te da porque vos te vas quedando sin dólares. Entonces, es un problema de restricción externa. ¿Qué pasa? Cuando el país crece, demanda muchos dólares. Cuando se acaban los dólares, empieza la restricción externa. Entonces, vos, para seguir con el movimiento, ¿qué haces? Imprimís. Y cuando imprimís, la economía se recalienta. No hay capacidad de responder con oferta a esa demanda. Y el nivel general de precios empieza a subir. ¿Está bien? Eso mayormente pasa. Entonces, y después empezás con el ciclo contrario. Empezás a acumular dólares por la recesión y después aflojar y volver a crecer los famosos ciclos de la economía argentina. De stop and go. ¿Cuál es el elemento que no nos permite dar el salto sobre eso? Una, no una correcta planificación de los ciclos. Hay que planificar. Hay que planificar. La economía no es por osmosis. No es que el mercado resuelve todo eso. No pasa en ningún país, ni siquiera central. Se planifica. En los países que tienen complejos industriales bastante imbrincados. La Argentina es uno de esos. Brasil es uno de esos. México lo está haciendo para decir los tres de América Latina. Todo lo demás no cuentan porque son países primarios portadores. Ahora, yo pienso. Cavallo, López Murphy, Rémez Lenicov. Podemos seguir toda la tarde. No son tipos tontos que cayeron ahí de casualidad. Y ninguno lo pudo causar. Sí. Bueno, Cavallo al principio. Sí, sí, pero vos, fíjate, yo, bueno, hay una discusión de quién es el autor de eso. Algunos dicen que es Curio, otros dicen que es Cavallo. Pero, digamos, si tomamos el ejemplo de Cavallo, que fue un programa que se aplicó en Brasil igual. Nació igual. El plan real y el plan de convertibilidad. O sea, se toman las experiencias y el problema es que en uno se decide quedar y en otro salir. Entonces, el programa es el mismo y al final es la definición política. El plan fue bueno, pero duró demasiado. Duró demasiado. Agudizó las tensiones porque te volviste hipercaro. ¿Qué es lo que está pasando ahora, por ejemplo? Por eso aprender de las lecciones del pasado es muy importante. Vos hoy estás en dólares recontra caro. O sea, no podés producir nada en la Argentina que sea rentable. Lo vemos nosotros más que nadie. Digamos las colas a Paraguay y demás. En las fronteras se ve bastante claro eso. Cuando te quedás atrasado en el tipo de cambio. Y generaste una crisis hiperdesocupación. Pero el correlato era una desinflación. ¿Viste? Que es un mecanismo de relojería. ¿Qué es lo que está pasando ahora? Bueno, está bien. La inflación baja porque está pisado el tipo de cambio. Fuertemente es esa, el ancla cambiaria. Y entonces, ¿qué pasa? Sube el desempleo. ¿Por qué no me cierra las cuentas? Porque soy caro para producir. Bueno, entonces, eso. Y no es más profundo porque no hay apertura económica. Porque si no, sería más profundo todavía el desempleo. Entonces, hay inconsistencia. ¿La apertura se está abriendo? Se busca abrir. No sé si se puede abrir porque no tenés dólares. Entonces, por eso mantienes el CEPO, digamos. A diferencia de los 90, no hay empresas. No hay muchas empresas que vender sin que el país estalle. Porque imagínate que vos le dieras hoy YPF al sector privado. Te lo desangra, te hace pelota la estructura energética argentina. Entonces, evidentemente, hay cuestiones que no se aprenden. Pero yo creo que la Argentina, por ejemplo, voy a otro caso. 2011-2012. Gana Cristina el 54% de los votos. Papá empieza a decir, voy a hacer sintonía final. El modelo ya estaba acabado. El modelo en el sentido del sesgo de la inversión. Yo lo divido así. Sesgo de la inversión y sesgo del consumo. Todo el periodo 2002-2011 es todo sesgo del consumo. Y está bien que así sea. ¿Por qué? Porque el nivel de capacidad ociosa de la industria argentina estaba por el piso, 50%. Los commodities venían allá arriba. Pero eso es un mito. Si vos ves bien, el viento de cola dura un par de años y no es mucha guita. Lo que sí se logró dinamizar era, bueno, hay capacidad instalada. Hay que ampliar para que esa capacidad instalada genere empleo y se genera. ¿Está bien? Bueno, ese periodo en el 2011 tocó un límite. Ya en el 2008 ya acusabas recibo porque tenía la crisis global y la capeaste. Pero ya en el 2011, cuando vos ganaste la elección, había que hacer la sintonía final. Y se eligió no hacerlo. Esa es la pelea que tiene Moreno y que se lo sesgo en la inversión. Hagamos el ajuste. Hagamos el ajuste en el sentido de ajustar las variables. Entonces vamos a precios relativos más estables. Tarifas, energía, inversión sobre esos sectores. Y con este nivel de consumo estamos más que bien. Te vamos en cuenta el nivel de consumo en el 2011 con el nivel de consumo hoy. Entonces ahí, si vos lo ves en retrospectiva y decís, qué boludo. ¿Por qué no hicimos el ajuste ahí? Que no le iba a doler a nadie. Nadie iba a perder una elección por hacer ese ajuste. Era una volvés. Bueno, se eligió otro camino. Lo mismo le pasó a Menem. A Macri le pasó lo mismo. Dice, bueno, yo voy a solucionar la restricción externa. Porque en esa cosmovisión los dólares parece que no importa de dónde vienen. Mientras haya dólares. Entonces se dio la pera con endeudamiento hasta la manija. Él lo confiesa en una entrevista. Yo no creo que los presidentes sean malos per se. Yo creo que a veces tienen limitación como todo ser humano. Y mira, dice que le dijo a Sturzener, ojo y a Caputo, ojo, que pedir tantas deudas no las vamos a dar. Dicho y hecho. Macri tenía razón. No había que pedir tanta deuda porque te cierran el grifo y explotás. Y Macri se comió 18 meses de corrida. Porque el esquema macroeconómico era solucionar no genuinamente el desbalance. ¿Está bien? Entonces, ¿a qué le dio? A pedir deuda. Y eso termina siempre mal. Porque la gran condicionante del proceso de desarrollo de la Argentina es la deuda. ¿Qué es la estanflación que tan en boga está por estos días? Sí, yo cuñé otro que quiero defenderlo. Que es la depreflación. Lo dije acá la primera vez y después tuvo bastante rebote. Así que lo voy a defender. La estanflación supondría que vos te estancás y hay inflación. Te estancás es 1% que no creces, 1% para abajo. 5% es depresión. 7% es recontra depresión. Entonces vos no tenés estanflación. Tenés depresión. Depresión e inflación. Entonces, seguidamente me vas a preguntar. ¿Pero la inflación está bajando? Y yo te diría, sí, pero con una pérdida de 7 puntos del PBI, si no baja, macho, no sé. Y es como las alegorías de fútbol. Viste que Dolina dice que todo se puede explicar con alegorías de fútbol y mujeres. Yo como no sé nada de mujeres, trato de usarlas de fútbol. Creo que nadie sabe de mujeres, pero yo menos. Eso lo sabía, porque vamos a ver. Entonces vos decís, bueno, che, mirá, la inflación está bajando. Está, listo, metiste un gol. Bien. Y el gobierno anterior, como hace Alberto, viste que Alberto sube. Bueno, mi actividad era mejor. Sí, está bien. Entonces vos decís, bueno, metieron los dos un gol. Pero ¿cómo va el partido? El otro mete 5 al rival. Entonces va 5-1 y el otro iba 5-1. ¿Qué cambió? Nada. Capaz, ¿cómo hiciste el gol? Bueno, la inflación bajó, sí, pero ahora la preocupación va a ser el desempleo. Entonces, no estás resolviendo los fundamentos de la macroeconomía argentina. Ni siquiera con la ley base de ayer. Digamos, no se resuelva así, con una gran ley, como si vos venís a refundar el país. Y cada vez que yo escucho que vienen a refundar al país, lo vienen a refundir. Entonces yo digo, bueno, dale. Aparte como muy mesiánico, ¿no? Sí, pero no solo eso, esa deriva mesiánica, que yo qué sé, no sé si es parte del personaje o no. No, la verdad que no estoy ahí. Pero sí, cuando yo lo veo a Caputo, se dio a decir, bueno, voy a ir a pedirle más plata al fondo. Y decís, ché, esta ya la vi. Y termina mal. El meme de Simpson, usted no aprendió. Sí, sí, usted no aprende, ¿verdad? No aprende. O sea, sí, viste. Y la verdad es que yo, la verdad, me sorprende mucho lo de Caputo. Lo de Sturzenegger. Entonces vos decís, estos muchachos ya fracasaron dos veces. ¿Por qué vendrían a fracasar? Porque mi ley te la banco. Ponele que él no fracasó nunca, ¿no? Porque el que nunca hace, nunca fracasa. Bueno, ahora se pone a hacer, vamos a ver cómo le va. Pero los otros dos muchachos ya dos veces la chocaron. Ahora, esto no me lo podés responder, pero sí podemos conjeturar. ¿Fracasaron realmente? Para el país, sí. A eso iba. Pero ellos estaban trabajando para el país o para un grupo de élite. Porque si lo ves desde el país, sí fracasaron. Pero muchísima gente con la bicicleta aumentó exponencialmente su patrimonio. Yo creo en eso que vos decís. Vos tenés un problema de que la élite argentina, por eso la economía no son variables macro que vos ves y sos un buen matemático macroeconomista y con eso resolvés. No, detrás hay actores. Actores con racionalidades, con mezquindades, con virtudes, con defectos. Que son muchas veces quienes mueven las piezas. Por supuesto. Entonces, ¿qué pasa? Vos tenés un comportamiento esperado porque tal variable me indica... Vale, seamos serios. Entonces hay que analizar los actores y es mucho más complejo analizar los actores. Y lo que pasa es que la Argentina, como vos bien decís, no soluciona sus problemas porque no tenés una élite atada al destino del país. Tenés una élite que usa al octavo país más grande del mundo para enriquecerse y tomarse el palo a Miami. Literalmente pasa eso. Y además sumado a que ha perdido capacidad intelectual. Son profundamente brutos. Entonces, la élite de los años 30 era por lo menos, parecía más aristocracia. Entonces era intelectualmente más sabia. Yo siempre pongo el plan Pinedo. El plan Pinedo del abuelo del Pinedo que tenemos ahora. Vos ves en los Pinedos la degradación de los Pinedos y la degradación de la aristocracia argentina. Entonces vos ves este hombre que tiene dificultades para hablar como si no tuviera una papa en la boca. Que es el nieto del plan Pinedo. Entonces vos evidencias que tiene limitaciones. Intelectuales, ¿no? El Pinedo actual. Pero su abuelo era brillante. Y ve el resultado de la Segunda Guerra Mundial mucho antes que los occidentales del Primer Mundo. Dice, va a ganar Alemania, va a ganar, perdón, Inglaterra y Estados Unidos. Y nosotros tenemos que hacer algo en esta ventana histórica. Y prácticamente lo que agarra Perón es el plan Pinedo y lo aplica. Y el éxito de Perón es agarrar el plan Pinedo. Y entender que la Argentina tenía que industrializarse o iba a ser prisionero y destruido y latinoamericanizado como todo el resto del continente. Por eso la Argentina tiene algo distinto. Por el plan Pinedo. Por haberse dado cuenta de que necesitaba industrializarse. Por eso tiene la característica que tiene hoy. Ahora, esa elite hoy no está más en la Argentina. No existe más. ¿Se murió o sus nietos vendieron todo? Entonces, evidentemente es un problema de elite. Ahora, ¿cómo haces para regenerar una elite? Y ahí vos podés reflexionar lo que intentó Néstor Kirchner. Néstor Kirchner agarra el país medio chocado, paga y dice, bueno, vamos a hacer la historia de YPF. Vamos a hacer la argentinización de YPF. Y trae a los eskenazis. Y a través de un crédito medio falopa, termina comprándose la mayoría accionaria. Y dicen, bueno, son mejor que los españoles, no son peor. Los eskenazis son peor que Repsol. Entonces, ¿qué termina pasando después? Termina la nacionalización. Porque entre los eskenazis y Repsol eran peor que Repsol solo. Y después te comes un juicio de la gran flauta, que es el eskenazis vendiéndoselo al fondo Burford. Que es el que está litigando ahora. Entonces, a veces ser argentino no alcanza con tener un DNI argentino. Depende de los comportamientos que vos quieras. Eskenazis se crea un ciudadano del mundo. La Argentina no importa tres pedos. Y va a hacer de la Argentina lo que él quiera. Y después nosotros nos preguntamos, ¿por qué la Argentina se vive tan mal? La Argentina se vive tan mal porque las élites son muy malas. Las élites políticas, las élites empresariales, las élites judiciales, las élites sindicales. Entonces, tenemos un problema de élite. Entonces, eso no tiene resolución a menos que se asusten. Que todo esto vuele por el aire y se asusten. ¿Qué es lo que pasó en el 2001? Voló todo tanto por el aire que dijeron, bueno, vamos a ceder porque no se aguanta más. No se puede respirar. Nada más. Y después cuando ya se olvidaron de lo que produce su mezquindad, bueno, volvimos a lo que tenemos hoy. Pero por eso digo, no solo los políticos, sino hacemos la fetichización. Que es decir, fulano, mengano, sultano. Como si Macri o Cristina fueran todos. Yo por eso digo, no creo ni que Cristina sea intrínsecamente mala, ni creo que Macri sea intrínsecamente malo, ni creo que Alberto sea intrínsecamente malo. Yo creo que Macri y Cristina tienen dos visiones distintas del país, pero no son malos. Creen firmemente en eso. Alberto me parece que... No, pero es una máxima. Le agarró también, es cierto. Sí, la pandemia tuvo, pero además yo creo que la pandemia fue una oportunidad. La pandemia y la sequía, los dos le agarró. Sí, la sequía, sí, esa yo te la creo justo hace año, viste, yo qué sé. Pero independientemente de eso, yo creo que Alberto es el peor de los males. Vos podés ser malo o bueno en política. Lo que no podés ser, bobo o inocente. Entonces, Alberto fue, pongámosle, porque no se puede decir otra palabra, muy inocente. En el sentido del ejercicio del poder. Ya pasaron los primeros meses del presidente Milley, ya estamos en condiciones de ver su mano en la economía. ¿Qué análisis hacés de estos primeros meses? Sí, yo creo que tiene enormes inconsistencias que vienen de él ser el vocero de la elite empresarial argentina que no tiene proyecto de país. Entonces, él no puede ser más que el vocero del no proyecto. Entonces, se agarra banderas que son totalmente inconducentes. O sea, a ver, me van a sacar muerto de la Casa Rosada antes que deje el déficit fiscal. ¡Guau! O sea, es Salvador Allende en la moneda. ¿Sí? Rari. Porque a este pibe nunca le pasó nada en la vida. Entonces, no creo que sea tan así. Entonces, se agarra el déficit fiscal. Y cuando tenga déficit fiscal, ¿qué pasa? Cuando vos le tengas que pagar a Camisa. ¿No? Porque vos le invocás un bono a Camisa al 2038 una vez. Porque vos imaginate que vos sos Vila y Manzano. ¿Cuántas veces me haces esa? Una. Y porque sos Escoba Nueva. Porque en la segunda te invoco yo a vos y no vos a mí. Entonces, no solo es Pagoló Roca, son los grandes generadores de energía. Entonces, cuando vos tengas que pagar la factura a la luz. Cuando vos tengas que, por ejemplo, el último informe de ejecución presupuestaria. Todos se están ejecutando al 30%. Pero en algún momento vos tenés que actualizar salarios. De los empleados públicos, de los docentes nacionales, de los doctores, de los policías, de las fuerzas de seguridad. Las fuerzas de seguridad están teniendo recorte. Gendarmería creo 12, 13%. Mirá que son mano de obra hoy de uso intensivo las fuerzas de seguridad. Y fíjate, nosotros Misiones somos testigos de esa. O sea, el ajuste tiene un límite, muchachos. Entonces, ¿qué va a pasar cuando vos tengas que conceder aumentos? Se te está terminando, el dólar está pisado, no te liquidan. ¿Está bien? Tenés que devaluar y cuando quieras devaluar va a subir la inflación. Entonces vos tratás déficit fiscal cero y inflación a la baja. Y cuando suba la inflación y suba el déficit, ¿qué hacemos? Qué paradójico, ¿no? Porque teniendo un déficit fiscal controlado y una inflación en baja... Yo no coincido con eso, con controlado. Si vos no pagás no quiere decir que no existan las deudas. Si vos me agarras la bicicleta y yo no pagué nada y recién cobré, y parece que estoy joya. Y cuando llega y digo no, no pago el resumen de la tarjeta. ¿Por qué se popularizó o se extendió la idea que hoy, de hecho, el presidente saca bandera todo el tiempo, que es creo que el segundo o tercer mes que logra que no tengamos déficit fiscal? No, lo viene sosteniendo a ese déficit fiscal y financiero, básicamente pisando partidas. Suba ejecución presupuestaria, como te venía diciendo, hasta las fuerzas de seguridad hay, por ejemplo, el FONIP. Vos te lo ahorraste. La garantía salarial de los docentes, vos te lo ahorraste. Los aumentos salariales de todos tus empleados públicos, vos te lo ahorraste. Y cuando vos lo tengas que empezar a dar, porque evidentemente la gente tiene un límite. ¿Cuál es el límite? Che, flaco, no como. O sea, dame un momento. Y si no, hay paro. Y si hay paro, hay paro. Ya vimos lo que pasa cuando hay paro en salud, en educación y en seguridad. No es joda. Nosotros tuvimos hasta hace un par de semanas tocando el pianito. Entonces, bueno, si quieren jugar a ese fleje, está bien. Pero en algún momento eso se resuelve. Mirá, la gente lo hace bastante bien. Si vos no me solucionás mi problema, yo o me banco el problema o te ahorro vos. Entonces, es un déficit fiscal artificial, podríamos decirlo. Yo creo que es artificial porque se lo reclama el propio fondo. El propio fondo le dice, che, mirá, así como lo estás así. El fondo te diga, flaco. El fondo, es Freddy Krueger, diciendo, che, lo tuyo es mucho. Le está diciendo, así no es sustentable. Y por ejemplo, el paquete fiscal que sacaron ayer. Que yo creo, mirá, para que vean, yo no tengo ningún sesgo. Digo, hay que poner impuesto a la ganancia. Sí. Sí, me parece que sí. Se lo discutía a Cristina cuando era en su momento. No, yo porque Cristina no lo escuchaba. Pero sí lo discutía en ese momento. Che, hay que, está muy bajo, hay que subirlo. Y no encachilarte que el impuesto está bien. Sí, claro que todos estamos de acuerdo que está bien. Lo que no está bien era el piso. Bueno, yo creo que sacar el impuesto a la ganancia estuvo mal. El impuesto a la ganancia tiene que existir. Bueno, pero la quita del impuesto a las ganancias fue una decisión que con lo económico no tenía nada si no era 100% político. Pero, por supuesto, ¿qué pasa? Otra cosa es que le cobran el impuesto a las ganancias a una maestra, cosa que pasaba hace unos años atrás. Sí, sí. Y otra cosa es que le cobran el impuesto a la ganancia al gerente de una empresa que gana el día de hoy. Bueno, y otra cosa bien distinta es sacar el impuesto a la ganancia. Eso es demagogia impositiva. Ahora, si vos me decís, sí, Darío, vamos a subir el impuesto a la ganancia y vamos a mantener bienes personales. Yo te digo, bueno, le pasó lo mismo a Macri. Macri se tentó en bajar retenciones y después no le cerraba el cuadro fiscal. Y sí, papi, gobernar es explicar. Vos tenés que decirle a la gente, che, mirá. Y después terminó reponiendo, mirá la paradoja, terminó reponiendo retenciones con De Angeli defendiendo la suba de retenciones. ¿Qué había sido la bandera de las ganancias? Yo lo que decía, bueno, el paquete fiscal se lo voltearon. Seguramente en diputados, porque a muchos gobernadores le interesa, porque es un impuesto que se coparticipa. Pero seguida cuenta, Caputo te dice, yo voy a bajar el impuesto país para las importaciones. Entonces, lo que recaudas de impuesto a la ganancia, pero bajas bienes personales y bajas el impuesto país a las importaciones, es inocuo. Entonces, ¿dónde estás generando los recursos para sanear las cuentas fiscales? Sumado que ese impuesto a la ganancia de vos cobras, perdón, tiene que ver con la macro. Hay que entender el cuerpo de la economía argentina. 70-75% es consumo. 20, con mucha suerte, será inversión. Y lo que sobre será 5, 7, depende del momento, será la diferencia entre exportaciones e importaciones. Bueno, entonces, si vos matás, es como si vos tuvieras 3 motores, y uno es bien grande, y los otros 2 son apenas para remolcarte. Bueno, te vas arrastrando, loco. Entonces, lo que vos necesitas es consolidar, por lo menos que no se te siga cayendo el consumo. Y todas las medidas que están tomando, es el impuesto a la ganancia, tengamos en cuenta que va a estar en un par 800. Que vos me decís, che, es un sueldo bueno a la porquería de los sueldos que se pagan hoy en la Argentina. Sí, pero no es un buen sueldo en términos de paridad de poder adquisitiva medida en los años. O sea, es un piso que yo no sé si no está en el piso que tenía Macri. Que había metido un montón de gente dentro del impuesto a la ganancia. Entonces, me parece, esas son las inconsistencias. Y yo digo, che, esto es como la elite está diciendo, yo no quiero ponerla. A mí me bajás bienes personales y andás a recaudarlo de otro lado. Pero a mí no me la pongas. Bueno. Darío, para ir cerrando. Esta copa, en el año, en el año no, en diciembre del año pasado, estaba a 10. Sí. Hoy esta copa está 20, 25. Sí. El dólar, en diciembre del año pasado, estaba 1.100, 1.200. Hoy no había cuantos cerrados, pero está 1.300. Es decir, prácticamente no se movió. A mí me hace ruido eso. Mirá, lo que pasa es que ese es el gran mito fundacional de Alfonso Prat-Kai. ¿Te acordás que Alfonso Prat-Kai decía? Pues yo tengo una memoria para los ministros y de los funcionarios. Y los puedo citar, porque además estoy enfermo y me gusta esto. Y decía, no, no va a haber inflación. Y le clavó 41, cuando venía de 25. Porque los precios ya están fijados al dólar paralelo de 15. Estaba a 9.30 el oficial. ¿Qué pasó? La vía de la pera. Porque los precios están fijados al dólar oficial. Entonces vos me decís, el dólar no varió. No es cierto. El dólar recontra varió. Pero los precios no se fijan al blue. Lamento desalentarte. Pero pará, vos me decís, el dólar no se fija al blue. Perfecto. Pero cuando el dólar estaba a... Los costos no se fijan al blue. Redondiemos. Cuando el dólar estaba a 300 y el blue pegó un salto y se fue de 600 a 1000, todos los precios se fueron a 1000. Pero lo que vos estás diciendo, esto valía 100, hoy vale 200. ¿Por qué? Porque la inflación se traslada, digamos, el pass through de la devaluación se va haciendo en el tiempo. Entonces, vos en diciembre lo que valía 100, hoy ya tiene que valer 200. ¿Por qué? Porque el dólar oficial, al que se fijan los precios, se fue al doble. Pero si el dólar hoy, el oficial... 118% de bálvaro. Me hace ruido decir oficial, porque ¿qué es oficial? ¿Qué es dólar oficial? Es el dólar en donde las empresas... Cuando vos yo agarro mi tarjeta y me quiero ir a comprar a Guay, no es el precio de eso. Sí, pero no lo pienses... Cuando yo quiero importar, no es eso. Cuando quiero comprar, no es eso. Bueno, pero por eso, hay un... Pongámoslo así, un dólar blend. Bueno, está bien. Yo lo que digo es que la evidencia empírica, las ideas son sus resultados. La evidencia empírica es que el dólar oficial marca la enorme mayoría de las estructuras de costo. ¿Está bien? Entonces, si el dólar oficial se mueve, los precios se mueven. ¿Después qué pasa? Porque los precios se muevan, por eso te decía, la inflación es multicausal, por las expectativas de inflación. Entonces, si vos tenés una brecha alta, como hoy, hoy tengo un 40% de brecha. Después de una devaluación de 100%. No es que vos bajaste el dólar. El dólar, vos subiste el piso y el techo no se movió tanto, pero ya se empezó a mover. ¿Por qué? Porque hay inconsistencias macro. Hay inconsistencias macro. Entonces, el dólar oficial se mueve y los precios se mueven. Sí. Pero el dólar oficial queda quieto, el blues se mueve y también se mueve. También por las expectativas. ¿Viste que es multicausal? No, claro. ¿Viste que es multicausal? Por eso. Y la impresión del billete que le mandaron a los muchachos. Sí. Pero, ¿qué pasa? Si vos, por ejemplo, mañana, ¿qué le pasó a Néstor Kirchner? Y le pasó, por ejemplo, a Menem. Te viene un aluvión de dólares. A Néstor Kirchner, porque como vos bien decís, al principio el tema del viento de cola, la soja cotizando 600. Y a Menem, a través de las privatizaciones. ¿Qué pasa? El dólar se te plancha. Se te cae. Entonces, perdés competitividad por tipo de cambio. Entonces, lo que yo digo, yo no soy un defensor de las herramientas importadas. La libre flotación de moneda. La competencia de moneda. La dolarización. Dale. Seamos serios. La Argentina lo que tiene es planificar un tipo de cambio, está bien, que sea óptimo para producir, consumir. Y hay que explicar. Yo lo decía con Cristina. Dólar de tipo de cambio atrasado. Y los argentinos volando Miami. Y encima en cuota. Y además de en cuota, yo me acuerdo una nota que me hicieron que me pegaron por todos lados. Propios amigos míos. Y me decían, Dario, ¿cómo podés decir que está mal la cuota para comprarse una tele? Si la gente tiene derecho a comprarse una tele. Pero sí, querido. Tiene derecho a comprarse una tele. Lo que está mal es que esa tele, para ver a Argentina, me encanta. Yo amo la selección argentina. Amo mi país. Pero la verdad es que estábamos importando dólares en cuota. Está afogoneando algo muy difícil de sostener. Entonces, yo soy de los que creen que la Argentina tiene que tener tipo de cambio competitivo para producir y exportar. Energía barata para las industrias. Para acomodar los precios relativos. ¿Cuál es el mundo que yo sueño? Yo te voy a decir el mundo que yo sueño. La Argentina no le da para tener, por tamaño, complejidades, industria y demás, una clase media que viaje a Miami. No le da. Pero le tiene que dar para una clase media, pareja docente, para que se vayan a Brasil cada tanto, sin gastar tanto. Y si quieren a la Argentina cuando la cosa está mal, pero siempre yéndose de vacaciones. ¿Y eso qué significa? Que los precios relativos se acomoden. Y que vos acumules dólares de reserva. Y que tengas estabilizada tu macroeconomía y tu moneda. Y eso se logra haciendo que los servicios sean caros, domiciliarios, pero para la industria baratos. ¿Está bien? Porque yo creo que el vector que puede dinamizar la producción argentina no pueden ser los salarios de porquería. Porque ese es el vector que están apuntando ahora. Bueno, vos trabajame como un esclavo senegalés por dos mangos. ¿Está bien? Y que la energía y las empresas de energía se las lleven en pala. Entonces vos trabajá para pagar la tarifa. Y a mí me parece que no. Que lo que hay que hacer es la energía domiciliaria. O sea, que vos cuides el agua a lo mismo, pero para el vector energético. Para un país que tiene energía y que tiene capacidad intelectual para generar mucha más energía. Nosotros somos un país que domina el ciclo completo de la energía nuclear. No tenemos por qué andar pasando por esto que estamos pasando. Hacemos turbina para hidroeléctrica. Yo no sé por qué no se discute Corpus Igarabí. O sea, si no es Corpus Igarabí, es salarios de porquería. Y hay que explicarlo. Si no, Misiones sigue teniendo la tasa de actividad más baja. Y salarios por debajo del promedio nacional. Porque no tenemos Corpus Igarabí. Y después si me quieren explicar cuestiones de agenda ODS y toda la que vos quieras. Explicase a la gente que no tiene laburo. Entonces a veces las elecciones en economía política tienen que ver con principios y valores que vos quieras defender. Hay que cuidar la naturaleza. Sí, pero el vector para salir de esto es el vector energético. Si no, no la vamos a dar de bruces. Entonces, sin sentido. Porque al final del día, ¿sabes qué me preocupa a mí? Por sobre todas las cosas. Yo veo bien que la gente se haya revelado con un estado de situación horripilante. Que haya votado un outsider. Pero lo que me preocupa es que este outsider no tiene la menor idea de lo que está haciendo. Y que si tiene idea de lo que está haciendo, ya se hizo. Se hizo mejor de lo que él lo está haciendo y terminó mal. Entonces, si vos lo estás haciendo peor, va a terminar peor. Porque este no es el camino. El camino no es el salario de porquería. El camino es el vector energético como dinamizador de la producción, del empleo y del consumo. Darío, clarísimo. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. A través de una charla informal, vas a conocer más acerca de derechos y otros temas de interés general. Con una mirada local, Abelardo Mesa Aguerre te trae El Misionero. Derecho y algo más.